a versalles y aquí está miguel y papi y mami la carreta por acá versalles vamos a comer lechón a comer en otro sitio porque va a demorar 45 minutos para sentarse pero antes de eso vamos a comer unos pastelitos aquí en la paradería yo creo que vamos a ir a caribe café algo así comiendo picadillo papi está comiendo picadillo megan y mami no está comiendo picadillo está está comiendo picadillo estamos en el carro yendo al puerto de miami hola 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 aquí estamos en MSCC Shore vamos a hacer el tour aqui está el baño Sofa, cama, cama, batón, y 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 Let's go see what's going on. La ciudad de México Estamos en Coconut Cove, aquí en República Dominicana. Hola. 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 I just put on some luck. All inclusive, so we get kayaks, paddleboard, but it's too wavy to do kayak right now. And then food, drink, seat, umbrella, but here you don't need umbrellas because you're under the tree. Very nice. Look at this, my shoes broke. Also, the shoes of my dad broke. 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 Gelato time. I don't know which one I'll get. ¿Qué? ¿Qué do you know? I don't know. I might get the Azteca one again. Oh, ok. Or the Jantuyoto. Can´tale a Holiday. Happy birthday. Happy birthday. Congratulations to you. Happy birthday. Congratulations to you Congratulations to you Congratulations to you Yay, Megan! Alright Yay! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Shit! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bicycle Hot air balloon I know this part reminds me of Space Mountain Wow 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 So beautiful That's so cool And our restaurant It's like a telephone when you go to Latte Yeah Let's have a new restaurant Let's run over here and see the middle of the ship Wow 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Miami! ¡Oh, hombre! ¡Vamos a Pharisee! ¡Oh, hombre! ¡Eh, birdie! Eres bien! ¡Mexico! ¡Venga! ¡Thanks! ¡Hejole! ¡Eslama blowing! Pero si jierces. ¡Suscríbete!